¿Cuál es la diferencia entre el idealista y el realizador? ¿Cuál es la diferencia entre el idealista y el idealista y el idealista y el idealista? ¿Cuál es la diferencia entre el idealista y el idealista y el idealista y el idealista? El problema de algunos líderes, de la mayoría, y si las circunstancias sociales y políticas se los permiten, es la adicción al poder, que todos podemos tenerla, todos. El poder desgasta, Loracton te dice, el poder rompe, el poder absoluto rompe absolutamente, y si no tienes control, pues peor. No me dicen, oye, que nombre a una mujer tesorera porque las mujeres no roban y él va a estar mordido. Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo confiar en mandos policiales? Y que no se ataque a tiempo, ¿no? Y que no se ataque a tiempo. La credibilidad es fundamental para gobernar. Un problema que tenemos de formación es que queremos el título como sinónimo de éxito. Es una desgracia, es algo desafortunado. Yo creo mucho en la credibilidad de las inteligencias múltiples. Alguien viene aquí y quita dos cuadritos y pone una silla y te dice, ay, qué precioso quedó, porque tienes inteligencia. Y no necesitas estudiar, ¿eh? Claro, se trae la inteligencia y la estudias y la cultivas, eres doblemente efectivo. No, si tú sigues pidiendo a la gente en función solamente de la inteligencia académica, no pasa la prueba y les dice, eres rechazado. Y llega a la casa y la mamá, que no conoce de esto o el papá, le dice, eres un bruto, yo me fajé y todo. Y le pones el estigma de rechazado y díselo a un chamaco de 16, 18 años, le bajas la autoestima. Y a lo mejor le están diciendo a un compositor musical eso, o se lo están diciendo a un gran diseñador, o se lo están diciendo a un gran cirujano. Esa idea narcisista de que todo lo que hizo el anterior lo borró, pues Calapa tendría en este momento su Festival Internacional de la Cultura con 25 años. Se lo mataron al cuarto año. Un agente de mi mismo partido, entonces. Nada más porque lo hizo el otro, eso la tontería. Lo bueno hay que continuarlo, perfeccionarlo y mejorarlo. Y en todas las generaciones vas a encontrar hombres y mujeres bien talentosos para hacer las cosas. Nada más hablen la puerta. ¿Cómo se llena con ustedes jóvenes? Andrés Manuel, un hombre con una gran tenacidad, pero que muy obcecado sus ideas y que siento que debe escuchar a los demás. Dante Delgado, un hombre transformador, la mejor obra pública acá en Veracruz, no lo digo yo, lo dice la gente. Su inteligencia radica en que ha sabido aprender y que la sociedad cuenta. Miguel Ángel Yunes y Héctor, políticos de larga trayectoria. En el caso de Miguel Ángel, perra de pan, que firmó un pacto por México. Yo lo dudo, es lo que les dije hace rato, reforma de... Y tendrá que pagar las consecuencias de eso en su propia vida. Héctor también. Y Cuitláhuac es un joven que quiere hacer las cosas, que está empezando. Está empezando, ¿no? Para mí, Javier Bartel, lo platiqué con él en su primer año de gobierno. Tengo toda la mejor oportunidad que puede tener un político veracruzano de ser. Y yo siento que no entendió el papel y que falló a los veracruzanos. Yo siento que no estaba preparado para el cargo y que no tiene emoción social, se los digo con toda honestidad. Muerte asistida. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo nada más, obviamente, con fundamento científico. Sufre muchísimo la persona y sufre por la familia. Es terrible. Es un sufrimiento inaceptable. Dos. Matrimonios igualitarios. Uno no escoge ser que... Esto viene dado por la naturaleza, como trae los ojos cafés. Pues, ¿qué culpa tienes de tener los ojos cafés o verdes o azules? Entonces, tiene que haber un gran movimiento para reconocer sus derechos. ¿También la adopción? ¿Entre matrimonios igualitarios? Sí, pues te voy a decir por qué. Y sé que mucha gente se va a espantar. Pero imagínate una pareja bien perfectamente heterosexuales, perversos o paidófilos como Macié. Pues peligran igual que los niños. Entonces, aquí es cuestión circunstancial y de condición humana. Hay 10 hombres y mujeres con una condición humana admirable, respetable. Entonces, son temas a los que hay que entrarle. Que sé que López Obrador no les entra. Por no quemarse electoralmente. Que me perdonen. Porque ahí hay premio modernidad. Marihuana. Marihuana. Para usos medicinales y recreativos en tanto no se daño, no lo vas a poder parar. Hay cosas que tú no puedes parar. Es inevitable la legalización. Claro. Los países modernos van hacia allá. Todas las casas antiguas de Galapá. Tenían un frasco de alcohol con Marihuana. A los problemas de rumas. Entonces, no nos espantemos. Claro. Necesitamos ver las drogas como una política preventiva de salud. No de seguridad. Es un tema de salud pública. Tres cosas molestan mucho a los mexicanos. Que se metan con su madre. Al 83% de los mexicanos que se metan con la Virgen de Guadalupe. Porque el Papa ahí sí le arregló. Hay 17 que no son católicos. Y que rompas una fila. No te enerva. Que se forme. Entonces, sí se puede. ¿Qué hay que hacer en Veracruz? Algo similar. Hay que poner a todos a trabajar. Que sean sencillos. Del lado de la gente. Sin lujos. Y vas a ver cómo se van a batir muchas cosas. Cero tolerancia a la corrupción e impunidad. E involucra a la sociedad. Las circunstancias están dadas. Porque en tanto todo el mundo se está peleando. Se está sacando los trapos sucios. La gente quiere saber la solución a sus problemas. Ya chole de balazo y de bravuconadas. La gente no quiere eso. Mientras tenga un aliento de vida. Y no es poesía. Sí. Y mientras tenga salud. Voy a luchar por una mejor sociedad. Yo no quiero que mis nietos me digan. ¿Y tú qué hiciste, abuelo?